Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a la escena de Whiteness Y bueno, estamos aquí donde nos atoramos tanto, que no se que rama es, wey Pero bueno, a ver, sería una, dos Oh, esta nada más tiene una, entonces la estoy viendo al revés Esta nada más tiene una, y de acá nada más tiene una Ok, entonces si se ve de este lado Tengo una a la izquierda, que si es esta Ok, entonces, sería una, dos, una, dos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La séptima Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ok Ahí está Que loco Ajá, ¿y aquí qué? Aquí ni hay manzana, cabrón O sea Nombre, aquí es donde todo vale cacahuatenco O sí puedo pasar para allá, pero no, 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 no Aquí no entiendo qué es lo que quieren que haga Y, ok, y una rama larga Luego está una rama así con dos Una rama chica y dos Aquí vamos a tener que ir probando una por una Porque no tengo ni idea No me imaginaba No tengo ni idea de qué es lo que quieren ¿Qué hagan? ¿Tendrá algo que ver con el árbol chiquito? O es otro árbol, no es este Tal cual La cruz marca el lugar Parece un aquí ¿Pero qué pedo aquí, güey? ¿Escucho un ruidito? No sé qué es aquí Bueno, pues como dije Va a ser una por una No sé qué ¿Qué es lo que quieren que haga? No le entiendo Espérate, ñelito ¡Ay, no! ¡Qué poca su madre! Ese es el pedo de esto Ese es el pedo de esto Era en la séptima La que le sigue, ¿no? A ver, ¿qué sería? Uno, dos, tres Dos, cuatro, seis, siete Sí Dos, cuatro, seis, siete Ok ¿Y esto qué pedo, güey? No entiendo ¿Qué quieren que haga? A ver, la tercera La tercera no es Mamó En la cuarta Uno, dos, tres, cuatro Tampoco en la cuarta Es que no tengo de otra ¿Cómo le hacemos? ¿No? Cuarta Cuarta Vamos por la quinta Tres, dos, cinco Suria Espérate Ahí está la quinta ¿Qué tiene que ver la quinta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿What? A ver, hay una en una B Una que sale Luego tiene una rama Y así Ah, es la que no La inexistente Eso qué chingadas tiene que ver Mamá Bueno, con la montaña Y el cuchillo Y el chaqueto Bueno, pues ya entramos aquí Y aquí ¿Qué pedo, qué? ¿Quién sabe qué madre, güey? Un corazón Ajá Un cráneo O sea, están Lo que están viendo Son las raíces Y las ramas Como si fueran venas Y... ¿Aquí qué pedo? Unos bonsais Qué bonitos bonsais Al chile No me puedo bajar ¿Y esto qué pedo? ¿Saya? No pagaron nada No hay otra de esas madres Que suenan Ah, se me convocó Un lugar bonito Para descubrir, ¿no? Al lado del molino Pues sí Porque no hay nada, güey, ¿no? Y aquí Qué pinche pedo ¿Quién sabe qué tranza con esto? A ver, vamos a buscar el cable Ah, pues el cable Se desaparece aquí Supongo que pasa Por adentro del molino ¿Qué se me dijo aquí? Oh, para acá hay más cosas Oh, ya había pasado Oh, por allá, miren ¿Para allá hay algo? A ver, vamos para allá Aunque sé que vayamos Desbloqueando de poquito en poquito Toda la isla, güey Pero Salgo es algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una fiebre? Oh, ya están en 3D las nubes Bueno, en 2D y flotando, ¿no? ¿Y qué pedo aquí? ¿La excavación o qué? ¿Qué traje? Ay, qué mierda Tengo que ir allá abajo Ajá Esto ya tiene símbolos Y toda la mamada ¿Qué te da? Nada Mames, pinche Es la pirámide Es la pirámide del sol, ¿no? Es como la pirámide del sol Y la pirámide de la luna De Teotihuacán, güey Sí, miren Sí, a huevo Miren cómo brilla Sí, eso es como que básicamente Una mierda, güey Ay, aquí hay un paneles Y empezamos mal Mal, 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 mal Oh Qué pedo No puedo Ah, porque está apagado Con el reflejo de Oh, ya entiendo Sí, es como la pirámide del sol y de la luna esto No mames, aquí Miren, con la luz Con la luz se ve Se ve algo, pero no todo ¿Y luego qué? ¿Por dónde se empieza aquí? ¿O qué pedo? A ver ¿Qué hay más? No mames What the fuck Esto es un pinche desmadre Para allá en las orillas habrá más cosas Miren, para allá hay una escalera No hombre, pero aquí qué pedo ¿Cuál tengo que agarrar primero? ¿Esta? Y se ve una línea Ahí Baja Lo que Ok, miren Ah, ¿ya vieron? Ahí está Y luego Ay, a la mierda Aquí no se nota nada, güey Pues así me marca Ok, ya más o menos me vi Agua muy bien La tiene de pura chiripo Pensé que era en el de arriba, güey Ok ¿Y luego aquí qué? Este es el que no se ve, güey Ay, no, 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 eso No mames Se apag... Ay, wow También son de los que se apagan Bueno, este no tiene gran computación ¿Y este? ¿Y este qué pedo? Oh, miren Tiene una pantallita aquí Oh, dale, a ver Espérate, espérate, espérate Antes de que la caemos Que se comienza de esto Ahí luego, ¿qué pedo? Nada Ahí para el otro lado Oh, orale Por aquí me sorprendieron A la perna ¿Cómo está el perro? ¡Baja! Puta madre Ah, shit Me lleva a la mierda En serio Fuck Esta madre Está bien Que difícil, güey Y a ver Esto ¿Qué pedo? Ok Veo una Una tomoceta Ahí Un pico Así Estúpido muro Ajá Pero ¿Dónde termina, güey? Ese es el pedo De esta madre O sea, está aquí Para allá no hay Está así Y es aquí No, güey No es ahí No entiendo No entiendo La verdad No entiendo Pero ya Se pendeja mucho esto Ya, aquí está La chingada Ok, se empieza De allá arriba Está en diagonal Y aquí hay un pico Ok, aquí hay un pico Hay un pico Miren, este aquí hay un pico Ok Digamos que es un cacho de pizza Porque tengo Ahora Vamos a hacerlo para acá Pérenme, lo llegué hasta allá Pero ahora Está bien interesante este pedo La neta Me tiene bien picado el juego No mames Es que no se ve nada Pues no es para abajo Lo que podemos hacer A mí Que no lo había planeado Es descomponerlo Estando Poniéndolo del otro lado Ya, cabrón Déjame, pues Aquí está Ok Digo Supongo que se puede, ¿no? Y si me subo allá Desde allá se verá A ver Vamos a ver, ¿no? Porque la neta No tengo idea Ya se me acabó el bien Play y todo Pero ¿Por aquí? ¿Cómo subo por ahí? Pau No mames Este voy a ir a tomar Ni un pinche brinquito Tiene Ah, ¿por aquí? No veo ni madre No veo ni madre Desde aquí No mames No se ve nada Olvídenlo Olvídenlo Está del año Oh, aquí ven otra Están No entiendo, cabrón O sea, si tiene Es esto A huevos Por aquí O sea, ahí Con razón Parpadeé Esta chingadera Ya se prendieron Los de allá arriba Vamos a chingar Nosotros Y ya terminamos En el gameplay Arriba lluvies Espérate No mames De aquí no se ve ni nada Niade Niade No se ve nada Güey Güey, no, no se ve ni madres Espérate Hijo de la verde Hijo de la verde No se ve ni madres Que te pedo Que, que más Quieren Nada A ver Hay algo que me estoy saltando Estoy seguro Desde aquí tampoco se ve Pero pa' ni madres Que se ve Oh, miren Desde aquí se veían Los de allá abajo No mames Apago What the fuck Creo que ya cagué algo Me cagué el palo bien chido Y no sé cómo voy a repararlo Uy, es que esto no se ve Ni del ladito Ni acá Ni allá Oh, sí, sí Ok Este es desde allá abajo Ok, ahí se ve ya Creo 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 Vaya cabrón Ay, no seas mamón Ahora salió otro De la nada Se la mamaron Ay, no mames Aquí hay otro O sea, a correr Que va a llover Esto va a estar más difícil Que todos los anteriores Y cómo se ve Y cómo se ve el de en medio Oh, ya Ok Ok, ese ¿Desde aquí alcanza? Ah, huevo La polla con cebolla Oh, por aquí Por aquí Por aquí No mames Tengo Tengo que topar El pinche reflejo del sol A ver Ahorita lo había visto No Esto es un pinche pedo ¿Me oyeron? Es un pinche pedo Esto De lo más Grotesco Y cabrón A ver Jueve Vamos a ver Como por aquí O ahí Bueno, también podemos probar Subirnos por acá Y ver si desde aquí Se nota No se ve ni madre Bájate, mi amor No mames También tú ¿No? Se altura con todo, güey Güey, este no se ve No debo de hacer eso Porque se va a chingar esta madre Ok, ya vieron Ahí está Está en diagonal Hacia abajo De derecha a izquierda No, como te No te salta Por ahí Vaya, güey No manches Y luego Desde aquí Ok No me deja, güey Se ve el reflejo de arriba Pero no veo el otro Por las hojitas Es así Desde arriba Normalmente Me meto Para que está Desde arriba Si de todas formas No lo ves No, no No, no No, no 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 se ve ni madres Güey Changos 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 Este, la verdad No se Que pedo Con esta madre Desde donde se vea O que Pensa No me puedo agachar Aquí se ve el reflejo De uno Pero no se ve el reflejo De ese Fuuuuck No, hombre Está de la verde No sé Qué pedo Desde donde Si se la remamaron Mucho aquí Pero bueno banda Nos vemos en la próxima Bye bye